Música Vive de lejos, me sé quemado, por un amor que me traiciono Y fue su cuerpo, una esperanza, para encontrarlo en mi dolor Lama, muerto de iludio, le mar, solellusiano Como una bella ventana in ciega, que si te guarda mi corazón Como una bella ventana in ciega, que si te guarda mi corazón Como una bella ventana in ciega, que si te guarda mi corazón Otra vez, se me va a traer a ti, claro que si, como una bella, no puedo caminar por aquí Para que siga bailando, disfrutando aquí con su hijo que diga música De otra vez, por allá, nos caminan de Pilla Juárez, claro que si De allá, por allá, el Cerro de la Cruz Pilla Juárez Por allá, por allá, las marvinas, claro que también ahí, de la San Rafa, San Rafael Vamos a ver, continuamos, claro que si De las cintas carolinas, por ahí, vamos a ver, continuamos, por todo cariño Vamos a ver, seguimos bailando directo, dice Y presionamos... ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Andale! Ahora les voy a contar cómo nunca se aproxima el solito sin querer un día salta el sol ya de una vez a dos pasan los días sentados soñan mis ángeles y solo me acaban que compadientes están que están por aquí, las compadientes están que están por aquí, las compadientes están que están por aquí, las compadientes están acomo escándolos los escándolos Música ¡Vamos! 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 Hay un restaurante que no mirara arroz de mi cariño de Guadalajara hay compañía guacate y de camón y se pasa un margen que es un limón la gente de la playa y de la cubana también de Buenaví la gente de altura la linda ruina y de la madrugina ¡Qué maravilla! ¡Vamos! 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 Yo creo que hay que cambiar de residencia jajajaja porque porque estamos me gusta dando ya el patato con el calor con el calor ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!